Yo soy Chef Black Mamba y hoy les traigo una exquisita receta de plato fuerte. Vamos a hacer un rollo de carne envuelto en tocino relleno de espinacas y queso uff no saben qué delicia. Los ingredientes que vamos a utilizar son 500 gramos de carne molida, tocino, media taza de pan molido, un huevo, queso mozzarella, una taza de queso manchego, una cucharadita de comino, una cucharadita de hierbas finas, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal y una taza de espinacas. En un bowl agregamos a la carne los condimentos, el pan molido y el huevo. Mezclamos muy bien hasta que se hayan incorporado todos los ingredientes. Forramos una charola para horno con papel aluminio y agregamos la carne. Ahora vamos a ir agregando los quesos y espinacas en el centro. Y enrollamos poco a poco con mucho cuidado con la ayuda del papel aluminio como si fuera un sushi. Colocamos nuestro rollo de carne en algún plato y en la misma charola con papel aluminio vamos a ir agregando láminas de tocino. Ahora vamos a ir envolviendo nuestro rollo de carne poco a poco con el tocino. Ahora vamos a ir agregando los quesos y espinacas en papel aluminio. Ahora vamos a envolver nuestro rollo en papel aluminio. Ahora vamos a ir agregando los quesos y espinacas en papel aluminio. nuestro rollo y lo vamos a barnizar con salsa barbecue o salsa teriyaki y meteremos nuevamente 20 minutos al horno y vean por favor esta delicia de rollo de carne quedó espectacular huele delicioso el tocino como brilla el queso derretido esta es una excelente opción para plato fuerte para una cena comida con los amigos con la familia simplemente para darnos un gustito con un vinito ensalada buenísimo ahorita lo voy a partir para que vean cómo quedó por dentro y bueno si les gustó esta receta no olviden darle like suscribirse y compartan vamos a ver qué tal quedó ola la a la 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 no